Las cervecerías artesanales se han convertido en una verdadera moda para la ciudad de Río Grande. En puntos estratégicos como Avenida San Martín, Calle Viedma o Calle Alberti, por ejemplo, es muy común encontrar estos locales que abren de lunes a viernes a eso de las 20 ofreciendo promociones y en muchos casos cervezas propias que hacen los maestros cerveceros y en algunos casos cervezas industrializadas. Los que saben dicen que se trata de una moda que ha llegado para quedarse. El fin de hoy vamos a estar inaugurando el día de la primavera, así que muy contentos, muy ansiosos. ¿Este es un proyecto personal? ¿Tenés algún socio? Junto a mi esposa, entre los dos, hace rato que veníamos con esta idea, así que bueno, finalmente pudimos llevarlo adelante. ¿En tu caso es un negocio de cerveza? ¿Hacés tu propia cerveza? No, no, acá lo que van a encontrar es todas cervezas nacionales e importadas. Gran variedad y a un excelente precio, grandes ofertas. Por decirte, tenemos una gran variedad de cervezas premiadas. Estuvimos muy atentos a lo que fue el Mundial de Cervezas, que se llevó adelante en Europa. Así que bueno, estuvimos atentos a las ganadoras y trajimos unas cuantas cervezas ganadoras que van a poder degustar el día sábado si pasan por acá. En los últimos seis meses ha crecido un montón lo que es la fabricación y la venta de cerveza artesanal en la ciudad. Eso está muy bueno igual porque es una fuente de trabajo y una salida laboral de un producto totalmente elaborado acá, en Río Grande. Y en estos seis meses tenemos más o menos unos 15, que es alto para un solo rubro entre elaboración y venta de cerveza. Hay algunas que tienen elaboración, venta y consumo en el lugar, hay algunas que tienen la elaboración y la venta solamente de la cerveza. Pero sí, han crecido un montón. Se ha convertido en un boom últimamente. Y bueno, nos sumamos a esta tendencia con las ganas de poder traer acá a Río Grande, como te dije, ofertas y muy buena variedad. Y es una moda, creo que viene de la mano con las ganas de la gente de emprender, de tener su propio negocio. Se han tirado a este proceso de la cerveza que está a la vista de todos hace años. Y bueno, hoy por hoy hay una corriente muy fuerte a lo que es la fabricación de cerveza, que nosotros en este caso no somos fabricantes, solamente vendemos cervezas envasadas. Está manteniendo un rubro que está creciendo. Siempre están haciendo solicitudes de nuevas cervecerías, de nuevas fábricas de cerveza, que está muy bueno porque la gente está buscando, está encontrando una fuente laboral, una salida laboral. Y también contrata gente para llevar adelante su proyecto, que está muy bueno, más en esta situación de que lo laboral está medio caído.